El que diga que no es cierto No ha aprendido todavía Toda acción que se realiza tiene algún tipo de efecto Aquí solo hay una vida, esto no es un videojuego Hay que aprender a vivirla Disfrutar cada momento Son las malas decisiones de las que uno más aprende Siempre existen consecuencias al decidir malamente La familia es la que sufre Tristezas angustiadamente Muchas madres angustiadas tienen hijos prisioneros Sin saber si algo les falta Sin saber si ya comieron Y lentamente las mata La angustia de no saberlo Muchas veces en la vida lo fácil no es lo correcto Te conduce a la prisión Siempre existen consecuencias al decidir malamente La familia es la que sufre Tristezas angustiadamente Incluso en ti Te daré en cuenta CC por Antarctica Films Argentina